¡Suscríbete al canal! 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 La información precisa, veraz, concisa del acontecer mundial, internacional, nacional, regional y por supuesto de nuestro municipio capital, municipio que debemos darle ese realce de ciudad capital que se merece de verdad con los servicios de primera, con los servicios públicos acordes a la necesidad que tienen las distintas comunidades que a diario se están manifestando a través de esta ventana, que es la ventana popular de todos y cada uno de ustedes sin distingo de color político, raza, credo o religión. Aquí todos somos iguales y luchamos por una sola causa que es fortalecimiento de este municipio. Hoy es el lunes 2 de octubre del año 2023, día de la no violencia, día de la no violencia y día del dietista y el nutricionista. Saludos y bendiciones a todos aquellos que profesan la no violencia y a los dignos representantes dietistas y nutricionistas del mundo y de Venezuela, de Huarico y de Rocio. Saludos y bendiciones a cada uno de ellos. Bueno, llegamos al mes de octubre, feliz inicio de semana para mi querida y apreciada audiencia que día a día nos sintoniza, está atento de todo lo que pasa en el municipio, nos informan de situaciones de sus comunidades y nosotros, bueno, lo repito, a través de esta ventana hacemos los llamados que tengamos que hacerles a las distintas instituciones, llámese gobernaciones del estado de Huarico, alcaldía, hidropaes, corpuelec, institutos nacionales que hacen vida dentro de nuestro municipio, que están a la espera o están en la obligación de darle a usted una respuesta inmediata. Llegó el mes de octubre, ya apenas dos meses para, o tres meses, para diciembre, dos meses para llegar al mes de diciembre, ya me escribían por ahí, ya nos sorprendió diciembre, pues ya estamos en octubre, al llegar 15 se va al mes y estamos ya en noviembre. Y este mes de octubre de verdad que nos trae sorpresas a todos los huariqueños, a todos los rossianos. Amanecimos con un nuevo nombramiento en el municipio de Guajermán Rosso, en la dirección regional del SAIME, en la dirección regional del SAIME, cuya responsabilidad recayó sobre el coronel Obardo González Llovera, una persona conocida de nuestro municipio de Guajermán Rosso, un hombre trabajador, un hombre que sé que le va a poner corazón para rescatar esa institución. Ahí están las imágenes, Dios honra a quien le honra. Felicitaciones mi coronel miliciano Guajermán Rosso, González Llovera, quien fue designado nuevo director del SAIME en el estado huarique. Ya fue en una oportunidad director de servicios públicos de la alcaldía, bajo el gobierno de Mayarín Colmenares, ha cumplido varias funciones dentro del estado huarico, y bueno, en su carrera profesional. Ahí está, ya es acá nuestra verdadera razón, los niños y niñas de la patria, ya se están realizando la sedulación que estaba retrasado. Ahí dice, todo camino, por más largo que sea, empieza con el primer paso, y ese primer paso queremos darlo de la mano de nuestro pueblo para servirles en el SAIME huarico. Ya tomó posesión, ya está trabajando en función de que este monstruo, como lo llaman muchos, agarren el carril que tiene que agarrar como institución el SAIME del estado huarico. Ya le enviamos nuestras felicitaciones a mi buen amigo, el coronel González Llovera, y el mismo nos responde lo siguiente. Buenas noches, gracias Robert, agradecido. Todo lo que podamos hacer por nuestro pueblo, lo haremos con todo el amor del mundo, con todo el amor del mundo. Hoy le escribimos en hora de la tarde, nos contestó y también le contestamos. Así es, conozco de su capacidad, pero no te dejes rodear de adulantes, hermano, que empañen tu gestión. Así mismo le escribí al coronel, porque ustedes saben muy bien que los adulantes de oficio están a la espera nada más de pegarse con una zanihuela, y por querer hacer sus, por querer brillar, pueden empañar cualquier situación. Vamos a recibir esta llamada, la cual es cortesía de Centro Óptico Nieves. Centro Óptico Nieves, aquí el Centro Comercial Galería. Bueno, aquí no era para entonces, no era para el programa la llamada que teníamos, porque la tumbaron rapidito. Igualmente nos dicen, buenas noches, sin solucionar las problemáticas que tiene la organización Trina Chacín. La organización Trina Chacín, desde hace más de 20 días, por el hurto de los cables de Cante B. Son varias zonas aledañas a esta organización, afectadas. Afectadas, no tenemos respuesta ni de la empresa, ni mucho menos de los voceros de la comunidad. Por favor, le agradezco su buen oficio a los fines de hacerle un llamado a la empresa Cante B. José Fina García. Muy buenas noches, adelante, adelante, buenas noches. Buenas noches, muy bien. Saludos. Buenas noches, muy buenas noches. Bueno, hermano, nosotros vamos a, yo te mando un mensaje de ella, oíste. Sí, dale, ella te guardeamos allá en el taller de mi amigo. Claro, tranquila, ya estoy grabado, aquí te tengo grabado, ya te mando el mensaje de donde le tienes que dirigirte, oíste. Ok, muy bien. Dale, papá. Ok. Bueno, es verdad, pues, los vecinos de la Fermín Toro, a la entrada del Pariapani del primero de mayo, ahí hay un bache feo, de verdad, aparte de que ese, ahí puede ocurrir también una tragedia, porque puede pasar lo mismo de Las Palmas, que se está socavando. Eso desde hace tiempo, creo que le dieron grifeo en una oportunidad, le hicieron algo, algún trabajito ahí a eso, para medio paliar la situación, y hoy en día está peligroso nuevamente ese puente que se está cayendo. De hecho, ese bache que se llama EGAR, es producto de la separación del puente ahí en la entrada del primero de mayo, antes de llegar al primero de mayo. Entonces, hacemos un llamado públicamente a Infraestructura, a Infraestructura, al amigo Francisco Grateron, de los Servicios Generales de la Gobernación del Estado también, quien muy diligentemente siempre nos ha atendido en estos casos, como fue el caso de Las Palmas, a cada rato le estábamos haciendo llamar, o él contestaba que eso estaba en programación. Bueno, así esperábamos entonces los habitantes del municipio de Rocio, que esta situación del puentecito, entrando a Pariapani el primero de mayo, donde está el bache, se corrija, porque puede causar daño más adelante. Miren la situación del día de hoy, una persona cargaba un vidrio, frenó, en lo que nos sorprendió el bache, en lo que arrancó el vidrio se le fue, y de broma no hubo un accidente peor, casi le da a un motorizado que iba en su vida también. Entonces, estas cosas nosotros tenemos que hacer los llamados correspondientes, para que se le busque solución inmediata a estos problemas. Saludos hermanazos, siempre en sintonía, Juanel de Moreno, un saludo a mi gran amigo Juanel de Moreno, ahorita nos vimos aquí entrando al programa, estaba yo bien, nadie le dijo, apúrese porque no va a agarrar el agua. Saludos a mi gran amigo Juanel de Moreno, a su hija, que siempre están en sintonía de nuestro programa en órbita. Justamente te estábamos viendo y se fue la luz, bendito sea mi Dios, Dios mío, se fue la luz en la avenida Miranda, Romulo Gallegos, también se fue la luz, que problema. Robert, para que comuniste aquí en la comunidad de Pueblo Nuevo, está llegando el agua sucia, parece papelonada, como si no estuvieran tratando. Es Oscar y Mercedes, tus amigos, saludos, Oscar Morlado y Mercedes Arteaga, siempre pendientes y en sintonía. Por ahí tenemos una imagen, Jessica, del agua, vamos a ver rapidito esas imágenes del agua que está llegando al municipio de Juanel de Moreno, San Juan de los Morros. Ya esta situación me la envió también Marlene de Venero, nuestra reportera de las comunidades, específicamente del sector Pueblo Nuevo. Y en estos momentos Mercedes y Oscar me escriben la situación del agua. Ese es el agua, señores, que está llegando al municipio de Juan Germán Rocio, está más oscura. Esta por lo menos está clara, que me mandó, me lo he visto, es otra, chocolate, chocolate. Hacemos el llamado a Hidropares, hacemos el llamado a Hidropares, esta situación del agua potable que está llegando al municipio de Juan Germán Rocio, señores. A tomar previsiones, a tratar el agua como debe ser tratada para que sea apta para el consumo humano. Buenas noches, adelante, llamada cortesía de hortalistas, San Lorenzo. Buenas noches, adelante. Muy buenas noches, Robert, saludos, saludos, todos los días, chas, abran, Alfredo, Tobán. Saludos, Alfredo, bienvenido, hermanito. 8 millones, nos refiero, en los últimos años, el 362, el valor de los 2 de octubre, se debe iniciar de suelo alto, de escolar, nuestro país, en el estado básico, con la misma situación, Robert, con los maestros y maestras, no solamente de San Juan del Amor, sino de todo Venezuela, con la misma situación de 30 años, la misma situación de angustia, y de estos sanarios que hoy tienen los maestros y las maestras de nuestro país. Salas normalmente de ir, o salas de arte, etcétera, no es nuestro rol que un docente, que un maestro con arte, que un maestro con infinitas necesidades, canalidades, buena, partir de educación en el agua del arte. El sentido es que, Robert, un maestro con arte no puede buscar, sino entretenemos y aprovechamos el paso para sol y la ciudad, para darle todo nuestro respaldo a los docentes, a los maestros de San Juan de los Moros, que hoy nos ha marcado igualmente, para enviarle un mensaje muy contundente a la ministra de Educación, Yelice Santaella. No, ya basta estos salarios de hambre, ya basta estos salarios de miseria. Hoy, Robert, los maestros y las maestras de nuestro país, y en especial del estado básico, no se pueden ni siquiera trasladar a sus sitios de trabajo, porque el salario no les alcanza ni siquiera para cancelar los pasajes. No es justo que hoy un maestro, Robert, tenga que hacer magavares para intentar comprar un par de zapatos. Si compran los zapatos, entonces no pueden ni siquiera sostener a su núcleo familiar. ¿Cómo hace un docente hoy para vestirse, para adquirir apenas un blue jean, una camisa, un suéter? Es imposible. Gracias, Wilfredo. Gracias por tu participación. Bueno, ahí está el planteamiento del amigo Wilfredo Tobar. Una realidad. He conversado con muchos maestros y nos dicen, nosotros los maestros estamos financiando al gobierno. Bueno, estamos financiando al gobierno porque con el aumento del pasaje, ahora tenemos que gastar tanto bolívares semanal y por mes, y cuando venimos a darnos cuenta no ganamos, ganamos menos de lo que gastamos en pasaje. Esa es una realidad que no podemos ocultar en Venezuela, ni en Huarico, ni en el municipio de Juan Germán Rocio. La grave situación de los maestros en Venezuela. Y nuestro municipio no escapa de eso porque me lo han manifestado, lo he escuchado. Hay personas que tienen que pagar de acuerdo al sitio de su trabajo hasta dos y tres pasajes, o dos pasajes para poder llegar. Porque una persona que viva en el Guafal y dé clase en Camoruquito, tiene que pagar un transporte del Guafal al centro, ya serían diez bolívares o trece, creo que está el pasaje largo. Ponganle diez bolívares, y diez bolívares del centro a Camoruquito serían veinte, y para regresar diario serían lo mismo, serían cuarenta bolívares diario. Por cinco días a la semana ya serían doscientos, imagínense usted, por cuatro semanas que tiene el mes serían ochocientos bolívares en pasaje, que está gastando un educador para percibir trescientos cincuenta. Entonces, de verdad que es digno de un análisis y darle respuesta a todos y cada uno de los amigos profesores y maestros. Buenas noches, Robert, saludos cordiales, hermanos, como de costumbre, en sintonía de tu buen programa, Willemar Vázquez Carrasquel y Yurubí Sarmiento, mis buenos amigos. Buenas noches, camarada, a nosotros se nos fue la luz, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Quién responde por nuestro artefacto electrónico? ¿Hasta cuándo, camarada? Otro tema, mañana hay gasolina en la Imataca Internacional. Chávez vive, nos dice por aquí el camarada Juan Carlos, quien siempre está activo en nuestro programa En Órbita. El servicio de intercable subió nuevamente a doscientos cuarenta y cinco bolívares. Con tan mal servicio, no deberían ni cobrar, no deberían ni cobrar, me dice por aquí mi querida Ivonne Yudic, que siempre está en sintonía. Saludos a mi madrina Berti, también en sintonía de nuestro programa. El servicio de intercable subió nuevamente a doscientos cuarenta y cinco bolívares. Con tan mal servicio, no deberían ni de cobrarlo. Manifestándose nuestra audiencia por aquí. Saludos a Juan Julián Cuello, Cuella Rayo. Rayo, imagínate tú, pues. Buenas noches, agradecemos a quien informe el paradero de un perrito negro extraviado en la calle La Gloria, en Santa Isabel, al teléfono 0414 344 3007, donde obtendrán una buena recompensa y además hacen una buena obra, ya que cambiarle el hábitat a una mascota es un crimen, nos dice por aquí. Bueno, y Julián me manda aquí unas grandes paquetas. ¿Dónde consiguieron esas paquetas, Julián? ¿No te quedaste con una, Juliacito? Buenas noches, Robert. Es el señor Carlos Rivas de la calle Junín de Puerta Negra. Los dos ingenieros jefes de distribución se olvidaron de este sector. Hace doce días que no nos mandan agua por tubería. Y eso que estamos cerquita de la planta de tratamiento, nos dice por aquí el señor Carlos Rivas, que los dos ingenieros jefes de la distribución del agua se olvidaron de este sector. Hace doce días que no le mandan agua por tubería y eso que estamos cerquita de la planta de tratamiento. Así pasa. Casa de Herrero, cuchillo de palo, señores. Y lo que sí, de verdad, hacemos este llamado a Hidropaes, esa agua que están suministrando a los habitantes del municipio Juan Germán Rocio, es un problema de salud pública, señores. Es un problema de salud pública. Hola, Robert. Le sugiero a los encargados de la electricidad que hagan cortes en horas del día para poder ver en órbita. Me dice por aquí mi buen amigo Landis Rafael Álvarez Lecumberre, el gran Lecumberre, vale, mi querido profesor. Por cierto, ayer fue día de Santa Teresita, de Santa Teresita. Llamé a mi querida maestra, mi primera y querida maestra Teresita de Ramos. Le dejé mis felicitaciones con el profesor Rafael. Estuvimos conversando un buen rato. El profesor lo llamé en la mañana, no me atendieron. Vuelvo a llamar hoy en hora de la tarde para felicitar a mi querida maestra Teresita por ser el día de Santa Teresita. Saludos, bendiciones a mi querida maestra. Que Dios me la siga llenando de vida, con salud. Y que, bueno, tengamos a Teresita por muchos, muchos, muchos años más. Igualmente, mi querido profesor Rafael Ramos. Un gran abrazo. Profesor, sé que siempre están en sintonía de nuestro programa en órbita. Igualmente, bueno, me dice mi querida María Cárdenas, saca al aire, pero se fue la luz. Se fue la luz en la Rómulo Gallegos. En la Rómulo Gallegos. Bendito sea mi Dios, Dios mío. Diera Pablito Velázquez. El capitán. Siempre activo por ahí, en sintonía. El capitán Pablo Velázquez, de Grúas Capitán. Allá en la Costa Carles. Siempre pendiente y en sintonía. Bueno, vamos entonces a cumplir con unos compromisos comerciales. Ya regresamos nuevamente con ustedes en su espacio en órbita. Para hablarles del madrugonazo. Vamos a hablarles del madrugonazo. ¿Qué fue ese madrugonazo? Ya lo vamos a ver. Ya regresa Órbita. Siembra televisión más cerca de ti. Siembra televisión más cerca de ti. Dime tú, si no has tenido en la vida, un gran amor... ¿Qué tal, amigos? Se nos da a mí con Jesús. Quiero evitarlos a suficienciar. Siembra TV, canal 7 de Instagram. También a través de streaming. Siembra TV.com. Y sus plataformas digitales. TikTok y YouTube. Siembra TV, canal 7. Más cerca de ti. Al que lloras en secreto y que nunca olvidarás. Siembra televisión más cerca de ti. A continuación, espacio publicitario. Siembra televisión más cerca de ti. Algueriza, buenos días. A la orden. Tienda en línea. Alimentos del Huarico. Activa su metodología en línea. Disponible para los municipios Rocio, Monagas y Rivas. Horario de atención. Lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Puede llamar a los teléfonos 0246-431-2640 o 432-2977. Despacho a domicilio a partir de las 10 de la mañana. Lunes a viernes de 8 de la mañana. Las comidas, las mejores pizzas. Solo ellos saben cómo hacerte disfrutar. Deliciosas bebidas. Incomparables. Como a sobroste. Nunca vas a encontrar. En la Avenida Bolívar. Cruce con Sedeño. Diagonal a la Casa de la Cultura. A sobroste. Los invito a comer a sobroste. Notante, estudiantes para reincorporación. Este es su momento. Vengan y estudien con nosotros. Y es que la Universidad Bicentenaria, a través de su convenio con Fundecón en el Estado Huarico, se ofrece las carreras de Psicología, Derecho, Comunicación Social, Contaduría, Administración de Empresas, Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Eléctrica. Inscripciones abiertas. Comienzo del trimestre 2023-3, septiembre 2023. Información por los teléfonos. 0412-471-5267, 0424-342-2394, o por nuestro Instagram, CREATEX San Juan de los Morros. Sueña. Haz que suceda en la Universidad Bicentenario. SIEMBRA TELEVISIÓN MÁS CERCA DE TI SIEMBRA TELEVISIÓN MÁS CERCA DE TI